Estaba muy enfermo Fray Leonardo Dominico, como se narra en las Crónicas de la Orden, el cual más de 200 veces al día se encomendaba a esta Madre de Misericordia. De pronto, vio así a una hermosa reina que le dijo, —Leonardo, ¿quieres morir y venir a estar conmigo? ¿Y quién eres, señora? le preguntó el religioso. —Yo soy, le dijo la Virgen María, la Madre de la Misericordia. —Tú me has invocado varias veces y ya ves que ahora vengo a buscarte. Vámonos al paraíso. Y ese mismo día murió Leonardo, siguiéndola, como confiamos al reino bienaventurado. —María, dichoso mil veces, quien te ama. Si yo amo a María, decía San Juan Bashams, estoy seguro de perseverar y conseguiré de Dios lo que desee. Por eso, el bienaventurado joven no se saciaba de renovarle su consagración y de repetir dentro de sí, quiero amar a María, quiero amar a María. Y como aventaja esta buena madre en el amor de todos sus hijos, ámenla cuanto puedan, dice San Ignacio Mártir, que siempre María les amará más a los que la aman. Ámenla como un San Stanislao que amaba tan tiernamente a esta su querida madre que, hablando de ella, hacía sentir deseos de amarla a cuantos le oían. Él se había inventado nuevas palabras y títulos para celebrarla. No comenzaba acción alguna sin que volviera alguna de sus imágenes le pidiera la bendición. Cuando él recitaba el oficio, el rosario u otras oraciones, les decía con tal afecto y tales expresiones, como si hablara cara a cara con María. Cuando oía cantar la salve, se le inflamaba el alma y el rostro. Miren, mis hermanos, nosotros también debemos hacer lo mismo. Pedirle a la misma Virgen María, a través de su intercesión, que el Espíritu Santo nos llene de su amor. Decía también San Alfonso María de Ligorio que Jesús es misericordia y justicia, pero que la Virgen María es solo misericordia. Y de hecho, por eso ella se queda callada en los juicios particulares donde esa alma no ha clamado por ella, donde no ha mencionado su nombre. Pero dice San Anselmo que aquel que haya orado a la Virgen María una sola vez en su vida, su alma no se condenará en la eternidad. Miren, mis hermanos, donde la persona reconoce a la Virgen María de manera sana, y voy a explicar este concepto. María es la luna, Jesucristo es el sol. Se refleja el sol en María que viene hacia nosotros. Es una madre espiritual, una madre celestial que nos acoge, y no se queda con ese amor, sino que lo lleva a María. Ese es el concepto que ustedes deben comprender, porque también yo entiendo de las personas que sí son marianas, pero que no están tan interesados por ir a la Eucaristía a poner como a Jesucristo como el centro de sus vidas. Y hago esta salvedad porque está el grupo de los que son católicos y no se reconocen con la Virgen María, y este es el grupo de los que sí son devotos a la Virgen, pero que no les interesa ir a misa. La cosa es que el centro de mi vida es Jesucristo y la madre me llevará a él. Pero ¿qué sucede? Que en mi caso personal, estoy hablando de mí, la ternura de la Virgen María ha hecho que yo me enamoré de ella, y a través de ella el Espíritu Santo me ha dado algo de discernimiento. Y lo digo de esa manera porque evidentemente cuando yo rezo el rosario veo las cosas más claras. Cuando yo rezo el rosario llega la paz a mi vida. Estoy hablando de mi experiencia personal. Cuando yo rezo el rosario no importa preocupación, angustia o inquietud que yo tenga, María a través de su intercesión deja que el Espíritu Santo traiga a mi vida la paz. Entonces, rezar el rosario, más que ofrecerle rosas a la madre más generosa, más hermosa que haya pisado en esta tierra, también yo contemplo la vida de su Hijo Jesús, que es el centro de nuestra vida. En el rosario, mis amores, está el Evangelio de Jesucristo, de cómo nuestro Salvador pasó por esta tierra haciendo el bien. Pero también hay que tomar conciencia de que donde llega la Virgen María con su pureza, el demonio no puede soportarlo porque es totalmente impuro. Decía Gabriel Amor, que el Señor lo tenga en la gloria, que donde hay una imagen de la Virgen María, difícilmente el demonio pueda entrar. Porque la imagen de la Virgen María toma su presencia de que yo pertenezco a esa madre y que en cualquier momento ella vendrá en mi auxilio porque yo no me avergüenzo de ella. Por eso sabemos que donde quitan las cruces, sube el demonio. Por eso sabemos que donde no nos identificamos como católicos, sea con crucifijo, sea con rosario, sea con escapulario, que también hay que identificarse con esa magnífica advocación de la Virgen del Carmen y también con la vedalla de San Benito, ¿verdad? Esos son esos sacramentales que nos ayudan a identificarnos y también nos dan una protección espiritual, evidentemente como símbolos de que somos cristianos católicos. Pero la madre tiene un toque especial en todos aquellos que tienen un carácter difícil. Y me voy a explicar en este sentido. La persona que tiene problemas de genio, que se enoja mucho, yo la recomiendo de manera especial que reza en el rosario porque la ternura de la Virgen María nos va a ir procesando. La ternura de la Virgen María va a entender que nosotros tenemos que ser en este mundo personas llenas de misericordia, como ella es la madre de la misericordia, llegan a la nobleza, como ella está llena de nobleza y de humildad. Todos estos dones no se cosechan como uno de manera propia. Los dones del Espíritu Santo se cosechan invocándolo, pero también a través del rosario podemos nosotros pedir estos maravillosos dones y evidentemente muchísimo mejor si usted puede integrarse a los celáculos de la Virgen y a las procesiones. En las procesiones de la Virgen María también hay muchas almas del purgatorio que no pudieron ir en vida a esas procesiones, así como a los diacruces. Entonces yo creo que como una forma de agradecimiento, como una manera de demostrar el amor a la Virgen María, tenemos que ir a las procesiones y aunque haya calor, aunque muchas veces haya que caminar mucho, aunque usted no se sienta muy identificado con ella, esto es un acto de nobleza. Si la Virgen María reinara en nuestros corazones, el mundo cambiaría. ¿Por qué? Porque ella, donde ella llega, siembra a Jesús y cosecha en nosotros amor hacia Él. Entonces esa es mi petición especial a cada uno de ustedes. Hay gente que reza en el rosario una vez a la semana, entre el diario. Yo no entiendo eso. Yo tengo que rezar el rosario todos los días de mi vida, porque el rosario, señores, es luz en la oscuridad y millones de personas en el mundo han visto un cambio significativo en su vida cuando toman esta arma poderosa como el rosario. Y si usted puede bendecirlo por manos de un sacerdote, todavía muchísimo más poder tiene. Y cuando rezamos el rosario en el Santísimo Sacramento, entonces obtenemos indulgencia también plenaria para el momento de nuestro juicio particular, Jesucristo lo tomará en cuenta por intercesión de su madre. Así que incentivámonos también a rezar rosarios por las almas del purgatorio y con muchísimo más valor cuando meditamos los misterios a través de este rosario. Que el Señor los bendigo, los guarde y que la Virgen los cubra con su manto. Amén. Amén.